Bueno, y creo que ha llegado otra etapa decisiva en esta lucha por buscar el puesto en el torneo federal y ser campeón de la liga cordobesa. Sí, bueno, llegamos a la parte más linda del torneo, la que todos los equipos hubieran querido estar. Bueno, llegamos nosotros, sabíamos que iba a ser una serie dura, pero bueno, tranquilos que si podemos hacer lo que hicimos durante la mayor parte del torneo, por ahí tenemos bastantes posibilidades de cerrarla a favor nuestro. Eso es una defensa ordenada y un ataque pensante buscando especialmente la definición en los 24 segundos. Sí, creo que nosotros somos otro equipo cuando podemos defender y no nos anotan. Eso nos permite en ataque jugar más tranquilos y buscamos mejores tiros. Así que parece que algo importante para nosotros sería poder defender, que es lo que nosotros hacemos bien por el momento, y en ataque dejar el mejor tiro, el mejor invitado. Bueno, y en esta semana, ¿qué se ha priorizado en el trabajo de triple turno en estos días? Bueno, es lo que parece que la defensa, porque ellos por el momento juegan muy cómodos en ataque y nos lastiman, así que lo que entrenamos es la defensa y que nos ataque algunos detalles para poder seguir mejorando. ¿Lógicamente llegan bien? Sí, nosotros no tuvimos, el arranque no fue bueno de la serie, pero el viernes allá pudimos recuperar la localidad, que no hay ninguna garantía, pero nos da cierta tranquilidad como para trabajar más tranquilos, y así que sí, de la cabeza el grupo está bien y trabajando. Pero el juego de este viernes es fundamental. El juego del viernes nos daría cierto margen para ir a jugar. Tenemos de ahí dos partidos para jugar allá tranquilos, pero bueno, así que el partido del viernes va a ser duro, como lo fue toda la serie. Cuando fui en la tierra, tratar de hacer las cosas bien y poder definirlos a favor. Encontrándote con tu nivel de juego que por momentos en esta serie al principio no había sido el que todos conocemos. Sí, eso bueno, lo hablé ahí con los chicos, con el cuerpo técnico, me sentía fuera de tiempo, con el equipo una cuestión, no sé, en la cabeza, psicológica, sí. Pero bueno, siendo el primero en saberlo, a lo mejor no estaba en el nivel que el equipo necesita. Pero bueno, ahora lo importante es que el equipo vuelva y el viernes un buen momento para que el equipo se encuentre otra vez. Muchas gracias, Ramón, no crees bien. No, gracias a ustedes. ¡Gracias!